Nuevamente el personal de CAS de las 12 redes de salud de Puno protestan contra el gobierno regional de Puno, solicitando la continuidad laboral ya que ellos están dispuestos a ser evaluados para su continuidad. Nosotros somos el personal que hemos ingresado mediante la modalidad del concurso CAS en el año 2015. Hemos sido evaluados en el año 2016. Acá tenemos un acta de compromiso del gobierno regional, quien indica que teníamos que continuar. Lo que estamos pidiendo ahora, nosotros que se nos evalúe, que haya una evaluación interna y que vean cuánto es nuestra productividad, cuánto hemos logrado mejorar en nuestros establecimientos de salud. Pero lo que no queremos es volver a someternos a un concurso público, porque nosotros hemos ganado un concurso público y el resultado ha estado circulando en la prensa. Ya que no estarían de acuerdo con el nuevo proceso para el contrato del personal en el sector salud, puesto que habrían crecido ampliamente como profesionales atendiendo a los pacientes. Asimismo señalaron que hay una cantidad de personal que se quedaron para atender a dichos pacientes. Queremos que se respete, que nos evalúe, que hay una evaluación interna, pero que no nos sometan a una evaluación, a un concurso público, de las 12 unidades ejecutoras. Estamos desde lo más lejano de lo que es Carabaya, Sandia, todas las redes nos hemos organizado y estamos acá. Muchos de nuestros compañeros no han venido también, porque no podemos dejar desabastecido nuestro establecimiento de salud. En muchos establecimientos solo trabajamos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!